Creo que la población, después de haber pasado épocas de hiperinflación, épocas de acaparamiento de alimentos, escasez, etc., la población no se asusta de así nomás, si no mira la fuerza que le imprimen las pequeñas y microempresas de la población, el peruano o la peruana es muy ingeniosa, se muere de hambre. Efectivamente, hemos pasado una situación difícil, porque el mundo está viviendo una crisis, si en el mundo hay un terremoto grado 8, en el Perú lo que hemos tenido es un remesón, un temblor. Pero tampoco puedo mentir a la gente, yo tengo que decir la verdad. ¿Y cuál es esa? La verdad es que hemos tenido un bache, que la crisis llegó, y se ha reflejado en un bache en nuestra economía, ha caído la recaudación en lo que es tributación minera. La economía peruana es sólida, es sólida gracias al trabajo que ha venido realizando el pueblo y que ha permitido un crecimiento económico sostenido, y que hoy día la pregunta no es si crecemos o decrecemos, sino cuánto vamos a crecer. Los índices que estamos ya viendo, índices macroeconómicos, que estamos analizando, nos hacen ver que el próximo año va a ser mejor que este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!